Mi nombre es Liz Carolina Flores Gutiérrez, tengo 23 años, creo que los jóvenes debemos de participar en el desarrollo porque así aprendemos y mejoramos muchas cosas en nuestra sociedad. También creo que hay muchos medios por donde podemos contribuir a nuestra sociedad, ya sea el cine, la radio y la televisión. Por eso mismo tenemos que contribuir a mejorar lo que nosotros llamamos sociedad. Eso es todo, gracias.